hola innovadores cómo están espero de maravilla te gusta construir robot hoy les traigo un tutorial completo del software lego digital de ser en este programa permite diseñar un sinfín de proyectos de robótica carros aviones naves espaciales todo lo que te puedas imaginar y no te preocupes que te voy a explicar paso a paso sin más por el momento vamos a comenzar lo primero que hay que hacer es descargar el programa hasta su última actualización daremos clic al enlace que dejaré en la descripción del vídeo está disponible para mac y windows y el requisito es muy mínimo una vez que le den clic al enlace los enviará a la siguiente página le darán clic aquí y se comenzará a descargar el archivo cuando el archivo se haya descargado daremos clic derecho y clic en ejecutar como administrador tardará unos segundos para que aparezca la siguiente ventana en esta ventana daremos siguiente aceptaremos los términos nuevamente siguiente aquí siguiente y siguiente menciona dónde se va a instalar el aquí solamente restará darle instalar comenzará a descargar todos los archivos que necesitará el programa cuestión de unos segundos y listo solo resta darle clic aquí e iniciaremos en el programa nos aparecerán tres opciones el digital el maestro aquí es donde construiremos nuestro robot a nuestro gusto y por último luego digital extendido nos enfocaremos en maestro aquí es donde haremos la magia para crear un nuevo documento daremos clic aquí ya estamos listos para empezar vamos a ver que están todos los elementos para eso daremos clic aquí en el motor y vemos que está los componentes de nxt y y vitri en el lado izquierdo de nuestra pantalla tenemos la paleta de los bris aquí hay varios elementos pero vamos a darle un filtrado damos clic aquí y colocamos 45 544 que es el ego maestro en su ocasión y vitri esto es para reducir un poco los elementos y con esto es necesario para construir nuestro robot en el caso de que sea nxt bastará configurarlo en los filtros y listo donde tenemos nuestro cursor en nuestra área de abajo si tenemos un mouse con la ruedita podemos alejarnos o acercarnos también hay unos pequeños iconos negativo y positivo para acercarse o alejarse si se dan cuenta hay unas pequeñas flechas estas son las vistas para poder apreciar nuestro robot y sea más fácil a la hora de construir cuando demos clic aquí vemos que se centra nuestra pantalla a su vez si mantenemos el clic derecho o botón secundario oprimido y movemos en nuestro mouse tenemos otra forma de ver nuestra área de trabajo y para regresar damos clic aquí y vemos que se enfoca ahora vamos a ver nuestros elementos las piezas en los elementos del brick podemos encontrar ruedas motores engranajes conectores y entre otras piezas como ven hay unos pequeños cuadros de color azul positivo al darle clic se nos muestran varias opciones y vean que aparece negativo nuevamente al darle clic se ocultan las piezas nuestra área de trabajo o base vamos a arrojar nuestros primeros elementos damos clic aquí y escogemos una viga esta viga la podemos colocar en cualquier parte de nuestra base y si observamos vemos unas pequeñas flechas al momento de darle clic a nuestro teclado lo podemos colocar en diferente forma en este caso vamos a dejarlo como estaba anteriormente y para soltar basta con darle clic cuando el cursor esté sobre un elemento verán unas pequeñas franjas de color morado y si damos clic a la pieza será un color morado y azul que nos indica que esa pieza la podemos mover vamos a buscar otro elemento en este caso sería un conector de dos puntos siempre que pasemos nuestro cursor sobre algún elemento aparecerán los nombres y sus dimensiones en este caso hemos encontrado el conector es importante aprenderse los elementos también otra opción de poder buscarlo es colocar el nombre o el código en este caso vamos a colocar conector aquí es como el buscador de los elementos nos saldrá la opción daremos clic al cuadro para mostrar y nos sale varias opciones de conectores bastará con darle clic y arrojarlo pero para ser más específico podemos colocar el código en la descripción del vídeo dejaré el pdf para que puedan descargarlo así aprenderse los elementos sus dimensiones y se dan cuenta aparecen los códigos que esto nos ayudará bastará con seleccionarlo lo control c para copiar o clic derecho copiar y control v o clic derecho pegar y como ven el conector ha salido más específico ahora vamos a conectar nuestro conector de dos puntos en nuestra viga basta con seleccionar ahora arrastraremos y ven que se ha conectado al momento de conectarlo aparece un color verde quiere decir que en efecto nuestra pieza ha sido conectada correctamente para eliminar un elemento bastará con seleccionarlo y darle clic en su primera o también en el menú principal daremos clic en la x en espantosa x bastará con darle clic al elemento que queremos eliminar por ejemplo clic al conector negro y como ven ha desaparecido con esta herramienta podemos eliminar todo a lo que le demos clic siempre y cuando esté seleccionada control z para regresar en dado caso que nos equivoquemos o oprimiendo los cursores que ven acá arriba derecha o izquierda para deshacer o regresar para volver a seleccionar basta con darle clic a este icono y tendremos nuevamente la función de seleccionar y arrojar si queremos multiplicar la pieza también en el menú principal daremos clic a este segundo botón o a su vez dándole clic en la tecla c como ven podemos multiplicar todo elemento que seleccionamos esta herramienta es muy útil ya que nos ahorra tiempo para no regresar a la paleta y buscar el elemento para seleccionar las piezas también podemos darle clic en un espacio y seleccionar la más que se puedan pero también en el menú principal tenemos una función que hace esto mucho más útil si damos clic en el menú en la parte donde está el cursor vemos que abajo tenemos opciones avanzadas el primero sería para seleccionar el segundo que opción nos habilita también con la tecla b se puede hacer esto quiere decir que podemos seleccionar varios elementos dándole clic y poder manipularlos o moverlos donde nosotros quedamos en el botón número 3 avanzado nos ayuda a ver dónde están conectados los elementos es muy útil para verificar si están correctamente o es necesario hacer unos ajustes el cuarto botón nos ayuda para identificar las piezas del mismo color una vez seleccionada esta opción daremos clic en el conector y vean como los cuatro conectores han sido seleccionados el quinto botón nos ayuda para identificar el mismo elemento en este caso si damos clic a la viga blanca no aparece pero si damos clic a los conectores veamos que si nos arrojan los cuatro podríamos usarla para saber cuántos conectores o cuántas piezas tiene nuestro proyecto el sexto botón es como si fuera elementos y colores y por último este botón que está solo es como si fuera todo en uno la opción de bloques avanzados permite seleccionar múltiples bloques y hacer selecciones basadas en forma color conectividad de los bloques para ver las siguientes herramientas voy a realizar una pequeña construcción el tercer botón del menú principal se llama herramienta bisagra y lo usaremos para rotar bloques que están conectados una vez seleccionada esta opción daremos clic a la pieza que deseamos rotar y si queremos que sea más preciso aquí en el cuadro de precisión colocaremos los parámetros el menú principal el número 4 se le llama herramienta delineación y sirve para unir automáticamente dos puntos de conexiones separados el quinto botón se le llama herramienta flexible y sirve para doblar y torcer algunos elementos el cuarto y el quinto casi no se usa ya que son herramientas para un complemento del nxt o el ibitri el sexto botón herramienta de pintar se usa para cambiar el color o material de los bloques pero no siempre por ejemplo el ibitri solo tienes vigas blancas pero si tuviera roja o negra aparecería esta opción el séptimo botón permite ocultar los elementos seleccionados muy útil para construcciones complejas para volver a visualizar basará con darle clic al cuadrito donde está el muñequito el que se está tapando los ojos y por último la x que ya saben que es para eliminar siempre y cuando esté seleccionada esta opción vamos a realizar el siguiente ejemplo para ello voy a utilizar un conector con eje voy a sacarle una copia ahora voy a utilizar también lo que es un engranaje de 8 dientes en este caso voy a conectar el conector con eje a la viga vean que está conectada bien agarro un engranaje de 8 dientes lo coloco si se dan cuenta está colocado en un color verde que sí que está bien conectada si mantengo seleccionado el clic derecho botón secundario puedo apreciar mejor siempre y cuando pueda moverme dentro del espacio esto es para acomodarme y recuerden que este es para poderme centrar alejarme y entre otras cosas bueno vamos a conectar la siguiente pieza vemos que ha entrado perfectamente buscamos un engranaje de 24 dientes lo acomodamos y muchas veces esto es un poquito complicado pero es un poquito solamente tener paciencia y ver que nuestro engranaje esté perfectamente como vemos están conectados ningún problema pero en ocasiones sucede como podemos repararlo solamente darle clic rotarlo ya sea un poquito a la izquierda o a la derecha y que encaje perfectamente aquí vemos que no ha sobrado ni nos ha faltado nada como vimos anteriormente usando la herramienta bisagra podemos dar pequeños giros de 45 grados en este caso mover el engranaje sin ningún problema un paso muy importante es guardar nuestros elementos podemos darle clic aquí o también control s solamente bastará guardarlo en donde nosotros quedamos yo les recomiendo que lo guarden en el escritorio pueden crear una carpeta le pueden cambiar el nombre y le darían guardar y listo como ejemplo le pondré introducción le daremos clic en en guardar para poder buscar nuestra construcción ya sea que demos clic en inicio aquí aparecerán todas las construcciones que vayamos guardando falta con darle clic y buscarla también si le damos clic en esta bandeja nos abre solamente falta encontrar nuestro documento y una vez encontrado le debemos abrir otra forma puede ser que cerremos nuestro programa vamos a cerrar todo como ya lo guardamos vamos a tratar de buscarlo desde el programa como vemos lo pusimos en el escritorio y aquí lo encontramos aquí también tenemos nuestro acceso directo al programa basará con darle clic al dicho programa guardado para poder visualizarlo se nos abrirá de nuevo el programa prácticamente en nuestro proyecto que acabamos de hacer como vieron es una forma fácil de buscarlo pero siempre y cuando lo guardemos y esto es muy necesario porque si construimos algo muy complejo y de repente se nos borra entonces si es muy feo recuerden que los elementos se puede reducir una vez filtrados colocaremos 45 544 para que sea más fácil a la hora de encontrar los elementos ya vimos los filtrados con nuestra área de trabajo el menú principal y avanzado y también los elementos y cómo guardarlo pero también el proyecto de lego digital nos da otras opciones en la barra menú de su lado derecho se encuentran los tres modos en el que estamos se le llama modo de construcción el segundo modo de vista y el tercero guía de construcción vamos a dar clic al segundo a modo de vista y como ven hemos estado como una parte o una escena como si fuera un desierto aquí podemos mover nuestro proyecto como queramos para tomar una foto bastará darle clic en esta parte al momento que le demos clic se nos abría el siguiente cuadro guardaremos la foto ahora vamos a minimizar y a buscar nuestra foto como se ve con esa escena del desierto ya tenemos nuestra foto del proyecto muy bien ahora aquí mismo en la parte de vista tenemos un botón que se llama explotar si le damos clic vemos como nuestro modelo explota y luego en un par de segundos se va construyendo solo y no te preocupes tu modelo sigue estando ahí solamente es una forma de recrear lo que ya construiste ahora que si no te gusta el desierto también en la parte del mundito son fondos tenemos uno de bosques que también podemos ver en diferentes zonas tenemos como el mar como si fuera el cielo podemos visualizarlo sin ningún problema y por último también tenemos aquellos que hacen naves espaciales y algo así por el estilo la galaxia no imagina que puedes construir aquí en el espacio solo echa a andar tu imaginación recuerda que si lo puedes imaginar lo puedes crear ahora vamos a ver el último modo si damos clic aquí podemos hacer nuestro propio manual así que no hay problema si ya no te acuerdas como lo construiste aquí lo puedes ver paso por paso al igual que también lo puedes descargar por ejemplo aquí le damos clic y se va construyendo desde la primera pieza que colocamos hasta la última en nuestro lado derecho vemos que es de 2 a 6 de 1 a 6 y así sucesivamente hasta llegar a terminarlo en el cuadro blanco vemos las piezas que se van arrojando y así hasta terminar nuestro proyecto por último para poder descargar daremos clic aquí se descarga como si fuera una página html buscaremos donde lo queremos arrojar les recomiendo crear una carpeta aquí le podemos cambiar el nombre daremos a aceptar y listo y con esto ya tenemos nuestro propio manual que ya creamos a un modelo que ustedes hayan querido en este caso lo podemos imprimir lo podemos guardar ya es de ustedes nos aparecen todos de los elementos y la última hoja incluso nos sale los elementos junto con los nombres y las piezas que se hayan utilizado muy práctico no? hemos llegado al final no olvides activa la campanita para que te lleguen los videos al momento que los subo ya que estaré subiendo contenido de robótica computación paquetería de office y muchas cosas más saludos y que tengas un gran día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!